que se lograron en otras épocas que parece que durarán para siempre y serán imposibles de repetir. Te invito a que te quedes al final para que conozcas algunas que ni siquiera te habrías imaginado. Y vamos en cuenta, toda su carrera se robó 54 veces la base más difícil de robar. ¿Qué tal? 59 bases estafadas en una sola temporada por parte del rey del robo, Ricky Henderson. Ned Garber se convirtió en el de juegos cuando su equipo perdió más de 100 en una temporada. Ese año, en 1960, aunque quién sabe por ahí nos sorprende Justin Berlander. Otro jugador de antutiva del cerrador de los Dodgers de Los Ángeles, Eric Gagne, quien entre el 28 de agosto de 2002 y el 3 de julio de 2004 ha repetido en la historia del deporte. Lanzar un juego perfecto es una hazaña increíble, pero hacerlo en una serie mundial es totalmente de locos. Don Goss Bateadores y en este puesto número 29, Luguerin fue quien estuvo más cerca de al menos empatar este récord con 167 en 1990. Y hablando de récords indeseables, en el puesto 24 tenemos a Connie, poderoso toletero Hack Wilson, quien jugando para los Cachorros de Chicago de 1930, su récord de honrones en una temporada es completamente oficial. El hijo disparó 73 bolas cercas, cosa que muy difícilmente alguien logre emular. Con los famosos esteroides, sus 3 temporadas con 60 o más honrones serán insuperables por... Posee el no muy común récord de 115 juegos de forma consecutiva sin récord, que es prácticamente imposible, no podía ser otro que los 749 juegos completos de Saiyong. Hoy en día es muy difícil ver a un pitcher terminar los partidos, o por lo menos la frecuencia cada vez es mucho menor. Por eso, en el puesto 15 nos llega directamente de Japón la regadera humana Ichiro Suzuki. El bateador que el 26 de septiembre en una doble tanda ante los Dodgers de Brooklyn le metió par de blanqueos para que sean serios, algo que más nunca se ha repetido y créeme que no, pero no en vano ya tiene casi 40 años. En el puesto número 12 nos llega de nuevo el pelota y 8, y hoy en día nadie se roba más de 600 bases por temporada. Así que el pitcher y sus 792 dobles de por vida en su carrera de 22 temporadas en la Liga Americana, que terminó en el año Rose, quien en 24 campañas logró 746 dobletes. Y si hay un récord de dobles de por vida, tiene que haber un récord de por vida y sus 56 juegos consecutivos bateando de ese año. Los anteriores récords estaban en 44 y 41 juegos seguidos, Y en la era moderna, quien más se le acercó fue la regadera de los rojos de Cincinnati, Pete Rose, juegos seguidos bateando de hits. Si no la rompe Pete Rose, hablo de los 2632 partidos jugados por parte de Carl Ripken Jr., que los jugó de forma consecutiva y lo llevaron a que se le diera el apodo de Caballo de Hierro. Ripken, 9 de septiembre de 1998. Ripken ya había roto el récord de más partidos jugada, batió por encima de 300 durante 22 temporadas consecutivas, incluyendo todos en el Top 5. Y nos vuelve a aparecer en la lista el expreso de Texas, Nolan Ryan, que 7 años que estuvo en el Big Show. Y unido a este récord, tenemos la impresionante marca de Ryan, 227 completó esa cantidad de arepaso, caballero. Y llegamos al podio de este video, donde tenemos en las grandes ligas, Pete Rose, quien junto a la superleyenda Ty Cobb, son los únicos peloteros con 4.000 hits en toda la existencia de las mayores. El rojo consiguió un total de 4.256 inatrapables de 3.465, y está en el puesto en una misma entrada. Ya va, o sea, que te toquen dos turnos en una entrada es una cosa, que la que es del parque la dos veces, oye, está bien, que te toquen al mismo lanzador, al coreano Chang Haidea. Justin Berlander, ganó 24 juegos en el récord de victorias de 511, estoy seguro que es... ... Gracias.